Sexta convención de damas hispanas, con mucha oración y dedicación, junto a las esposas de sus pastores, estamos trabajando en nuestra próxima convención y queremos invitarte a que no faltes a tu encuentro personal con Jesús. Este año somos bendecidas por la oportunidad de tener con nosotras a un grupo de oradores, consejeros en diferentes áreas necesarias para nuestro crecimiento. Entre ellos tenemos los esposos Omaña. Durante muchos años han trabajado para la Iglesia en distintos países de Interamérica. Evelyn Omaña, con maestría en Relaciones Familiares y Experiencia, como oradora internacional del Ministerio de la Mujer, compartirá con nosotros temas espirituales que influirán para la eternidad. Su esposo, el pastor Omaña, con su doctorado en Ministerio con énfasis en Revitalización, compartirá un seminario, ¿Cómo una mujer de Dios puede ser bendición para su amado esposo? Además de ellos, contaremos también con la participación de Katherine Hernández, que será nuestra oradora para las adolescentes. Ella cuenta con una maestría en el Ministerio Juvenil. Ha trabajado con jóvenes por más de 20 años, especial con las chicas adolescentes. Presentará temas que bendecirán las vidas de nuestras hijas. También tendremos valiosos consejos de salud con nuestra invitada especial, licenciada en enfermería, Elizabeth Rodríguez. Rodríguez. Compartirá seminarios enfocados para las adultas y también para las adolescentes. Por primera vez, tendremos una cantante del exterior, Ruth Esther Sandoval, quien se dedica a este ministerio a tiempo completo. Ella canta permanentemente mensajes de salvación a través del don que Dios le dio. ¡Inscríbete ya! ¡No faltes! He comprendido que mi esfuerzo como humana fue insuficiente para ser tu voluntad. Pues tantas veces en mi vida te he fallado, que me avergüenzo solamente con pensarlo. Veo la senda por donde antes caminé, tantas caídas en ella experimenté. Más te acercaste sin fijarte en mis errores y me diste la mano, me tomaste, me sanaste, Señor. No fue mi fuerza, mi Señor, que me libró de estas cadenas. Con mi esfuerzo no bastó para aliviar todas mis penas. Fue por tu gracia incomparable, tu gracia insuperable, tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó. Tu gracia me salvó. Sé que mi fuerza como humana no me basta para vivir en este mundo sin caer. Yo reconozco que es muy fuerte el enemigo y necesito tu poder para vencer. Señor, Señor, te ruego, no te alejes de mi lado, pues solo tú pudiste darme libertad. Cuando viví lejos de ti, mi alma te ofendía cada día sin quererlo, Señor. No fue mi fuerza, mi Señor, que me libró de estas cadenas. Con mi esfuerzo no bastó para aliviar todas mis penas. Fue por tu gracia incomparable, tu gracia insuperable, tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó. Tu gracia insuperable, tu gracia insuperable, tu gracia insuperable, tu gracia insuperable. Fue mi fuerza, mi Señor, que me libró de estas cadenas. Con mi esfuerzo no bastó para aliviar todas mis penas. Fue por tu gracia insuperable, tu gracia insuperable, tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó. Tu gracia me salvó, tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó. Gracias.